Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen el Redmi A1 para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Este procedimiento lo vamos a hacer con la herramienta Unlock Tool. Yo creo que ya es indispensable tener esta herramienta en tu taller. Entonces, si estás interesado en adquirir una licencia para esta herramienta, mándame mensaje a mi página de Facebook y por ahí te estaré cotizando. Yo ya tengo el programa listo. Realmente es un procedimiento muy sencillo. Nos tenemos que ir a la pestaña MediaTek. Este dispositivo tiene un procesador de MediaTek. Entonces, nos vamos ahí a la pestaña de MediaTek. Después, nos vamos a... En la parte de abajo vamos a ver un botón que dice Erase FRP. Le vamos a dar ahí. Y ahora toca conectar el dispositivo. La forma de conectarlo es muy sencillo. Vamos a apagar el dispositivo. Después, presionamos volumen para abajo. Y introducimos el cable. Y ahí la computadora nos lo va a leer. Y aquí ya terminó el procedimiento. Como pueden ver, con esta herramienta un procedimiento muy sencillo. En este caso es un Xiaomi Redmi A1 con el que estamos trabajando. Aquí ya encendió el dispositivo. Ya lo que toca es seguir con los pasos de configuración inicial. Tenemos que seguir ahí lo que nos va pidiendo. Y después de un momento nos vamos a dar cuenta que ya podemos omitir el paso de la cuenta. Ya podemos brincar ese paso. Ya el dispositivo lo tenemos desbloqueado. Y bueno, pues espero que les haya servido este video. Este dispositivo es un Xiaomi Redmi A1 y un desbloqueo muy sencillo en menos de un minuto. Chicos, nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.